Este es uno de los de este grupo, comiencen con la puta pseudoescritora, pseudoinvestigadora, no saben quién es, la sopilota, esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía, ella no tiene ningún fuero y gracias al pendejo, loco, imbécil, ese, al que hoy limpian los zapatos, ustedes y Jertz. Entre 2002, 2018, la Asociación Civil, la que tiene que ver con estos investigadores, recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología y 471 millones de pesos para cubrir gastos de operación, entre los que se incluían choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero. Asimismo, la Asociación Civil adquirió un inmueble de lujo en el centro de Coyoacán, ¿por qué no en Iztapalapa?, con recursos que no justificó ante el CONACYT? Además de que dicha asociación civil fue la instancia responsable de emitir el dictamen en 2007 que justificó las omisiones de las autoridades federales en relación con el rescate de los cuerpos y la ampliación de investigaciones relacionadas con la mina de pasta de conchos. O sea, era un grupo predilecto del régimen anterior. Entonces, como ya no se puede mantener estos privilegios, pues ahora se sienten perseguidos. Pero yo le pregunto a la gente, ¿el combate a la corrupción va a ser selectivo o va a ser parejo? Bueno, vamos a excluir a grupos apotentados, a las élites, ya sea de la academia, de la ciencia, de la intelectualidad, a las élites económicas, o aplicamos el combate a la corrupción por parejo. Bueno, que se investigue y si hay corrupción, que se castigue. ¿Por qué nada más se va a castigar a los pobres, a los que no tienen con qué comprar su inocencia, a los que no tienen agarraderas, a los que no son influyentes? No, tiene que acabarse con la impunidad, sea quien sea, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Sean amigos, colegas, familiares, que se entienda. Mira, no sé si sea cierto, pero uno de los investigadores supuestamente perseguido se aventó un Twitter ayer, ojalá y lo consigamos, para que vean el nivel moral, porque siempre he dicho que una cosa es la educación y otra cosa es la cultura, y que los grados académicos no, son sinónimo de cultura. Se pueden tener altos grados académicos y no tener sensibilidad en lo social ni en lo humano y no poseer valores culturales, morales, espirituales, porque eso fue lo que hizo el neoliberalismo. También individualizó, dejó sin dimensión social, humana, la educación, la investigación, ojalá y se pueda conseguir, sí, sí, porque es de uno de estos señores que ofende a Beatriz y me ofende a mí, pero de manera vulgar, o sea, ¿qué tenemos que ver nosotros? Pero ese producto de todo un proceso de formaciones que se fueron creando durante el periodo neoliberal, cuando hablo de que fue peor esto, que el porfiriato, en varios aspectos, puedo probarlo. Para empezar, el porfiriato fueron 34 años, esto duró 36 años, y fue un proceso de degradación progresivo, porque no sólo afectó lo económico, sino lo social, lo político, lo moral, una decadencia. Entonces, por eso está costando transformar al país. Entonces, a ver, ¿por qué no lo pones? Se llama el señor, si es real, Aldo Alderete. Fíjense, este es uno de los, de este grupo. Comiencen con la puta pseudoescritora, pseudoinvestigadora, ¿no saben quién es? La sopilota, esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía. Ella no tiene ningún fuero y gracias al pendejo, loco, imbécil ese al que hoy limpian los zapatos ustedes y Jertz. como siempre hemos salido de la calumnia ilesos y tenemos tranquilidad en nuestra conciencia, pues lo podemos poner pero esto es para que entre todos analicemos el grado de descomposición al que nos llevaron con la política de pillaje, de corrupción, en donde lo más importante era triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, cambiar este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pues lleva a todo esto, a insultos. Por eso mi discurso del día 16 de septiembre lo dediqué en buena parte a dar a conocer los insultos de la oligarquía contra Hidalgo. hizo un recuento de estos insultos Paco Ignacio Taibo, pero al final dice que otro escritor hizo lo mismo y él no estaba enterado cuando escribió su texto y hay muchísimos más insultos, muchos más, pero imagínense cuánto odio a Hidalgo por haber planteado la libertad de los esclavos por haberles dicho a los oligarcas que su Dios era el dinero, cuánto odio que le cortaron la cabeza y exhibieron la cabeza en la plaza principal de Guanajuato durante diez años como escarmiento ese es el conservadurismo eso no lo queremos entonces tenemos que ir poco a poco reeducando concientizando sobre todo pensando en los jóvenes porque ya hay estas generaciones que está muy difícil de cambiarlos ya no oyen ya no ven nada pero los jóvenes porque la cuarta transformación implica también auspiciar un nuevo pensamiento una nueva corriente de pensamiento tenemos que ir hacia allá entonces es muy interesante el tema de estos investigadores y en general de el comportamiento del conservadurismo en México y como el movimiento que es muy importante de transformación está logrando que emerge a todo esto que estaba sumergido oculto tapado por la hipocresía la hipocresía por la y ya fila